¿Cuántos días he pasado sin verte? ¿Cuántas noches he dormido sin ti? ¿Cuántas veces escuché un te quiero? Y ahora el silencio y sin ti He intentado olvidar de tus besos Y el recuerdo me lo impide seguir He perdido la noción ya del tiempo Me pregunto cuánto he estado sin ti ¿Cuántos días he pasado ya sin verte? ¿Cuántas noches he dormido ya sin ti? He perdido la noción ya del tiempo Me pregunto cuánto he estado sin ti Me pregunto cuánto he estado sin ti Milton Solano Y la Cinte Cumbia Cumbia ¿Cuántos días he pasado ya sin verte? ¿Cuántas noches he dormido ya sin ti? ¿Cuántas veces escuché un te quiero? Y ahora el silencio y sin ti ¿Cuántos días he pasado ya sin verte? ¿Cuántas noches he dormido ya sin ti? He perdido la noción ya del tiempo Me pregunto cuánto he estado sin ti Me pregunto cuánto he estado sin ti ¿Cuántas noches he dormido ya sin verte? 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 Cuántas noches he dormido ya sin ti Yo te digo mi amor que te quiero Que te extraño mi amor que no puedo Que no puedo, no quiero, no puedo vivir más sin ti Cuántos días he pasado ya sin verte Cuántas noches he dormido ya sin ti Vuelve a mi corazón te lo ruego Sin tus besos mi amor yo me muero Si tu voz no me dice te quiero no puedo vivir Si tu voz no me dice te quiero no puedo vivir Si tu voz no me dice te quiero no puedo vivir más sin ti Si tu voz no me dice te quiero no